Ahora no se pasa el... No se dicen... No se dicen... Y esto es otra línea... ¿Ustedes no me sacan las bolas? ¿Ustedes no me sacan las bolas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ven! ¡Ven! ¿Que te da? ¿Y os cuadras? ¿Cuál es? ¿Claro? ¿Cuál es? ¿Qué le tengo? ¿Le hay que decir? ¿Se dónde? ¿Escalas? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!